El presidente de la Federación de los Trabajadores de Transporte Público Cibao Central, Cristino Rodríguez, asegura que ese sector no aguanta más los precios de los combustibles, por lo tanto se estarán reuniendo para tomar medidas. Nosotros hoy tenemos la reunión de la Federación, la Federación es con todos los secretarios generales, aparte del alza de los combustibles, también hay una persecución ahora, porque lo malo de la película siempre somos nosotros, los que le damos el servicio, porque al menos pues hay una serie ya de la facilidad de la cajeta de bienes que se la están suspendiendo a HPE, y hoy nosotros vamos a evaluar esa situación para empezar a hacer un comunicado y dirigirnos al entrar a ver cuál es la situación. Si es regulándolo para retornarla a lo que no tiene la tarjeta, la tarjeta que dieron políticamente entre amigos, se van a poner al programa y nosotros estaríamos de acuerdo. Pero hoy lo vamos a ver en la reunión de hoy y le daremos a conocer a ustedes el resultado de la reunión. En cuanto a los combustibles, recuerda que nosotros dijimos que el presidente estuvo en la otra semana atrás, y que ellos se iban a reunir, se reunieron, pero después de la reunión hubo otra acta. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.